Como puñales en mi alma No resiste mi gran amor Me he resignado a perderte Preferible no quiero ofender Mucho menos engañarme Aléjate de mi es lo mejor Perdón y olvido Es lo único que pido Ya no te puedo querer Perdón y olvido Es lo único que pido Ya no te puedo querer A caminar Como puñales en mi alma Los clavaste en mi hueco error Así mataste todo el anhelo Todo el cariño que te brindé Yo de tus besos y tus caricias Ni de recuerdo las quiero hoy Porque mataste todo mi anhelo Tu aborreciste mi gran amor Me he resignado a perderte Preferible no quiero ofender Mucho menos engañarme Aléjate de mi es lo mejor Perdón y olvido Es lo único que pido Ya no te puedo querer Perdón y olvido Es lo único que pido Ya no te puedo querer Música A Cámara Música 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 Gracias por ver el video.